La abstracción es la tendencia estética, sobre todo dentro de la pintura, que está asociada la representación que no es figurativa y también vinculada a las ideas que impulsaron las vanguardias, las primeras vanguardias históricas del siglo XX, muy vinculada a la utilización de formas elementales y de colores elementales que, por supuesto, también a lo largo de lo que es todos los derroteros de la historia del arte en el siglo XX van teniendo desplazamientos de significado y de práctica. Alejandro Puente fue un artista argentino que está vinculado a los movimientos de la abstracción que tuvieron lugar en el arte argentino a partir de la posguerra, es decir, a partir de la década del 50. Sus primeras obras son de los años 60, de 1960, y él continúa produciendo hasta los primeros años del siglo XXI. La tradición americana está vinculada a querer recuperar desde las prácticas estéticas del arte latinoamericano ciertos vínculos que tengan que ver con un origen de la abstracción que pueda ser encontrado por fuera de lo que son las prácticas estéticas europeas. En ese sentido, hay como toda una tendencia de redefinición acerca del regionalismo que buscó vincular hacia fines de los años 60 y durante la década del 70, que es en el momento en que se consolide esta idea, que en las formas de los diseños abstractos precolombinos ya estaban los elementos que después también se asociaron a lo que fue las abstracciones que plantearon los movimientos artísticos europeos a principios del siglo XX. Es decir, encontrar el origen de la abstracción en Latinoamérica independientemente de lo que haya pasado en Europa muchos siglos después. En base a lo que comentamos antes, esta conjunción entre la idea de la abstracción y de la tradición americana, lo que busca la muestra es abordar cinco posibles problemas que obviamente no son los únicos, que atraviesan toda la producción de Alejandro. En ese sentido, la muestra se dividió en cinco núcleos, cinco ejes, esos ejes no respetan un orden cronológico, escapan al orden cronológico y lo que proponen es trabajar en torno a esos cinco temas que se proponen que son el color como sistema, la dimensión táctil. Después hay otro tercer sector que está dedicado al uso de los signos, los códigos y los lenguajes. Hay otro espacio que también está dedicado al regionalismo y un último núcleo que es el de la construcción del espacio. Como les dije antes, la muestra no sigue un orden cronológico, también hay un gabinete de obra en papel en donde ese orden cronológico se repone para poder tener otra visión u otro posible abordaje de la obra siempre en un sentido comprensivo, desde sus primeras obras en los años 60 hasta las últimas en los primeros años del siglo XXI. El color como sistema es el primer núcleo que el público se encuentra cuando ingresa al espacio de arte. Es posiblemente el único de los núcleos que sí respeta con un poco de mayor rigurosidad el orden cronológico porque uno de los objetivos de este núcleo es entender y que el público logre ver cómo es esa trayectoria que en los años 60 lleva Alejandro desde sus búsquedas que están más vinculadas al lenguaje de las prácticas estéticas más internacionales o que se asocian a lo que se llama en el estilo internacional hacia el momento, a principios de los años 70, en donde él comienza a vislumbrar estos posibles enfoques que tienen que ver con una conjunción entre la modernidad y la estética de lo latinoamericano. En la década de 60 Puente es un artista que busca, como tantos otros artistas jóvenes, insertarse dentro de lo que se conoce como el estilo internacional del arte. Entonces, sus prácticas están más vinculadas a estos estilos predominantes dentro del arte contemporáneo que podían ser el informalismo, el minimalismo y finalmente el arte conceptual. Tiene como si se quiere dos ejes, uno que está vinculado al color desde lo perceptual y otro al color desde lo analítico. Entonces, vamos a encontrar ese tipo de obra. Como por ejemplo, la obra Sistema, que es una obra de 1967, en donde vemos claramente desde los preceptos de la teoría de la forma, cómo es el color el que está definiendo la percepción de la forma y no las formas reales de la obra, las que determinan la percepción en el espectador. Y después tenemos otras obras como Todo Vale o como Sistemas Cromáticos, que ya están más enfocadas hacia un análisis del color, pero desde un punto de vista conceptual, analizar la pintura, analizar cuáles son los componentes, a deconstruir el lenguaje de la pintura y a deconstruir el lenguaje del color. A partir de 1967, Puente gana la beca Guggenheim y se traslada a trabajar a Nueva York por tres años. Y es cuando empieza a hacer estos abordajes de los procesos, del color de los procesos cromáticos desde un punto de vista más conceptual, siempre utilizando estos módulos en L, que están muy presentes en todas sus obras, que son los que le permiten generar distintos sistemas, distintas combinaciones de estos módulos que van a llevar a la generación de sistemas más complejos. A partir de ahí, que él hace el análisis de estos sistemas cromáticos y justamente la combinación de estas estructuras, de estos módulos en L, es donde él empieza a ver que la combinación de estas estructuras se asemejaba mucho a muchos de los diseños de lo que se llaman las culturas primitivas, entre ellas las culturas de nuestra América ancestral. Entonces, él vio en algunas exposiciones de textiles andinos como estos diseños tenían muchos puntos de contacto con los diseños que él elaboraba, sobre todo a través de la figura de la greca escalonada, que es la que se puede ver, por ejemplo, en el gráfico que acompaña a la obra Sistemas Cromáticos que tenemos acá en esta muestra. Esa es una figura que es central para entender cómo se da esa transición desde un puente más vinculado al internacionalismo estético hacia un puente más vinculado a propuestas regionalistas. Hace mediados de los años 70, entonces, él empieza a trabajar con estos elementos formales que están vinculados a la iconografía precolombina, sobre todo a través de la figura de la greca escalonada y en Intihuasi también a través de la figura de la cruz cuadrada escalonada. Y después, más hacia fines de los años 70, ya estas composiciones más rígidas, más de colores, planos y líneas bien netas que él utilizaba a principios de los 70, cuando comienza a hacer estas pinturas vinculadas a la temática precolombina, la pincelada comienza a ser un poco más suelta porque su objetivo es ya meterse de lleno en tratar de emular los diseños de estos textiles precolombinos, que son las obras que funcionan un poco como nexo hacia ese segundo núcleo, que es el que llamamos la dimensión táctil. Lo que buscamos en este núcleo es enfatizar la importancia que tiene para Puente la dimensión táctil y la importancia que tienen los materiales, los distintos tipos de materiales que él va a incorporar a sus obras. Esto está muy vinculado a un desafío en su obra, también relacionado a determinadas prácticas estéticas a partir de la segunda posguerra, que tienen que ver con cuestionar la hegemonía de la visión como el sentido predominante dentro de la cultura occidental. Y a su vez también el elemento táctil muy vinculado y con una importancia muy fuerte dentro de lo que son las culturas precolombinas. Es así como vamos a encontrar estas pinturas que buscan emular la urdimbre y la trama de la tela, pero también vamos a encontrar otras obras que utilizan elementos que por ahí hoy son más comunes de encontrar en determinadas obras, pero que por ahí en su momento eran más novedosos, como aglomerados, corchos, plumas, todas cosas que buscan lo que él dice, que la gente sienta la necesidad de tocar una pintura como cuando está frente a una tela que le gusta. Entonces las obras de este núcleo están 100% dirigidas a que el espectador pueda entender y pueda acercarse a ese otro tipo de sensibilidad que genera también otra proximidad, si se quiere, con la obra muy distinta a la de la visión pura. El tercer núcleo es signos, códigos y lenguajes. Lo que se buscó plasmar en este núcleo está relacionado con la importancia que Puente siempre le dio a los sistemas lingüísticos, a los signos, a los sistemas de codificación. Siempre la cuestión de la comunicación y la transmisión de la comunicación, incluso dentro del lenguaje estético, es central para Puente. Siempre estuvo muy interesado por la cuestión de la comunicación en los distintos sistemas de comunicación y tal es así que nosotros vemos como sus primeras obras informalistas ya incorporan determinadas cuestiones que están vinculadas al tema del lenguaje, sobre todo si pensamos la relación que tiene el informalismo con la simbología zen, por ejemplo. Pero también en los últimos años de su vida el tema de la comunicación seguía siendo uno de los intereses más fuertes. Incluso su familia comenta que estaba como muy interesado con el sistema de la internet, con cómo funcionaba, con cómo funcionan todas estas redes de comunicación. Entonces, lo que nos interesó plasmar puntualmente es cuáles son estos distintos sistemas lingüísticos que están vinculados por un lado a la iconografía precolombina, pero también tenemos obras como del alfabeto griego, que es el primer sistema alfabético como nosotros hoy lo conocemos. Otro tema que nos interesó incorporar en este núcleo es el de las plantas arquitectónicas, porque también sabemos que la arquitectura y el dibujo técnico en arquitectura es un sistema de comunicación muy preciso, entonces el uso que Puente realiza de las plantas y de la apropiación que realiza la arquitectura, que queda plasmada en muchas de sus obras, es otro de los aspectos que nos interesó incorporar en este núcleo. Un aspecto muy importante dentro de la producción de Puente es la cuestión del abordaje del regionalismo. Esta búsqueda de antecedentes en la iconografía y en esa abstracción precolombina, a la cual ya hicimos mención, fue una de las tendencias predominantes en esa época y en la cual podemos insertar a la producción de Puente. Entonces la pregunta, si se quiere, por la identidad americana es un tema central que desde los años 70 hasta las últimas producciones de Puente va a estar siempre presente. Por eso en la muestra lo que decidimos fue condensar esas búsquedas en una selección que se hizo de las obras, que son también las obras que él elige para enviar a la Bienal de San Pablo de 1985 como representante oficial de la Argentina, en donde podemos encontrar un fuerte panorama de su producción entre mediados de los 70 y mediados de los años 80, en donde vemos dos cuestiones fundamentales. Por un lado estas búsquedas que están relacionadas con los sistemas de los diseños precolombinos y por otro lado esta apropiación de los símbolos y los códigos precolombinos que tienen una presencia muy fuerte en esta figura de la greca escalonada y sus derivaciones simbólicas como pueden ser el rayo, la serpiente, las figuras piramidales. El quinto núcleo, que se llama la construcción del espacio, está vinculado al interés constante que Puente tiene sobre la idea del espacio, ya sea el espacio real, su trabajo con obras que actúan sobre el espacio real o el espacio de la superficie de la tela. Es decir, estamos refiriéndonos a una idea del espacio ya sea bidimensional o tridimensional. Una de las cosas que sí nos interesó mucho destacar en este núcleo es la importancia si nosotros a lo largo de la muestra encontramos una influencia y un interés muy fuerte por el arte precolombino también no hay que soslayar el interés constante que siempre Puente tuvo por la modernidad por esa modernidad que nosotros asociamos a las vanguardias y a las prácticas estéticas internacionales. Entonces, esa idea de Puente que él menciona muchas veces en muchos testimonios relacionados a la conjunción entre esta abstracción ancestral americana que nosotros podemos encontrar si nos retrotraemos a estos diseños de los textiles andinos, también entran en comunión muy fuerte dentro de la obra de Puente con lo que sería el arte moderno y las prácticas abstractas del arte moderno. Entonces, por eso es que en el ingreso de este último núcleo encontramos una referencia muy fuerte a dos movimientos de las vanguardias europeas de principios del siglo XX que son de Stichl, el movimiento neoplasticista, y la Bauhaus. Las obras que nosotros encontramos en el ingreso de este núcleo tienen referencias muy fuertes a obras producidas por artistas vinculados a estos movimientos como Mondrian, Theobandesburg, Rietbel o Herbert Bayer y Walter Gropius que son dos figuras centrales de la Bauhaus. Me interesaba cerrar con el núcleo de la construcción del espacio porque el tema del espacio es el tema que más ocupa Puente en sus últimas obras, como puede ser, por ejemplo, esta que tenemos atrás, Interior número 2, en donde él, por un lado, está haciendo referencia a diseños de las vanguardias de principios del siglo XX, como son las de Stichl, como dije antes, esto es una cita bastante evidente al diseño de Rietbel, el diseño interior de Rietbel para la Feria Internacional de Berlín del 23, pero también está haciendo un juego muy interesante con el tema de la percepción de la bidimensionalidad y la tridimensionalidad. Como el tema del espacio fue el tema que él plasmó en sus últimas obras, me interesaba también, en cierta medida, que fuese el último problema que abordara la muestra y el último de los temas con los cuales se encuentra el espectador, si bien después, cuando termina de hacer todo el recorrido, se encuentra con este otro sexto sector, que es el del gabinete de papel, en donde, después de haber hecho todo este recorrido temático, puede elaborar este recorrido cronológico, que es una manera completamente distinta de abordar la obra. El núcleo de gabinetes sobre obras en papel lo que busca es reponer un orden cronológico de la obra de Puente. Puente fue un artista que produjo gran cantidad de obra en papel, ya fueran dibujos, papeles de reproducción seriada, estampas... Entonces, lo que se hizo fue una selección que diera cuenta de estas distintas etapas que están presentes en su trayectoria de manera secuencial. Si nosotros tenemos estos cinco núcleos que abordan la producción de Puente desde temas bien puntuales, como son los que acabamos de mencionar, acá lo que nos gusta o lo que nos interesó mostrar es la manera en la cual sus preocupaciones y en la cual su producción se va encadenando de manera cronológica. Mientras realizaba la investigación para esta muestra me fui dando cuenta, yo trabajé muy fuertemente en algunos repositorios públicos, como pueden ser bibliotecas, la Biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes, el archivo del Museo de Arte Moderno de Nueva York, la Biblioteca del Congreso, haciendo un relevamiento muy fuerte, mero gráfico, y además trabajé en el archivo de Puente que actualmente está organizándose. Ahí lo que vi es que había una gran cantidad de testimonios de Alejandro hablando de sus obras, lo cual me hizo pensar en que existía un fuerte interés por parte de él por explicar su obra, entonces me pareció interesante reponer la palabra de Alejandro de algún modo a través de distintas citas en donde él va explicando cuáles eran los distintos elementos que le interesaba enfatizar en cada obra, cuáles eran los intereses suyos en ese momento, es por eso que al lado de cada nomenclador con el título y los datos técnicos de la obra vamos a encontrar una cita que abajo va a tener sus siglas AP, en donde nosotros buscamos reponer un poco sus ideas, bueno, las ideas que fue desarrollando a lo largo de toda su carrera. En la sala también se incluyeron cinco vitrinas que están vinculadas a cada uno de los núcleos que presenta la muestra. Lo que se busca con las vitrinas es tener un apoyo documental y complementario de las obras que estamos viendo en sala y que a su vez también complementen esas citas que se encuentran en sala. En un principio se había pensado en poner una vitrina por cada uno de los núcleos en cada uno de los núcleos, en la misma zona en donde se desarrolla cada uno de los núcleos, pero cuando con el equipo del Espacio OSD empezamos a pensar en la distribución del espacio y empezamos a ver la contundencia visual de la obra de Puente, se decidió colocar las vitrinas en la zona central para que las obras pudiesen desplegarse en el espacio y hubiese la mayor cantidad de espacio para que el espectador pudiese contemplar las obras. Esas citas de las cuales hablaba eligieron distintos niveles de comunicación textual en la muestra. Por un lado tenemos los textos introductorios para cada núcleo, después tenemos las citas que están colocadas al lado de cada obra y después había otras citas intermedias que iban ploteadas en la pared, pero justamente por esta cuestión de la contundencia visual por la cual se decidió llevar las vitrinas al centro del espacio, también se decidió plotear esos textos con esas citas que inicialmente estaban destinadas a estar en la pared junto con las obras, plotearlas en cada vitrina para que, repito, las obras se pudiesen desplegar visualmente sin ningún otro alimento que las contaminara en los paneles y en las paredes. El espacio es un espacio que siempre presenta muchos desafíos, por eso en ese sentido trabajé muy estrechamente con el equipo de producción que estuvo constantemente conmigo, no solo pensando en la producción de las muestras y que ellos además llevaron adelante, sino que pensamos entre todos en equipo cuál era la mejor forma de llevar al espacio mi propuesta curatorial. Y en ese sentido lo que elegimos fue disponer cuatro núcleos de manera perimetral y poner el quinto núcleo, que es el que está destinado a los regionalismos, en el centro del espacio. E inmediatamente al lado, en la siguiente área, cuando empezamos a ver que las vitrinas quizás iban a molestar un poco al estar incluidas en los espacios de cada zona, se decidió llevarlas a ese espacio central que me parece que finalmente funcionan bastante bien. Cuando pensamos también en esta cuestión de generar un recorrido perimetral y otro centralizado, pensamos en que se tenían que establecer determinados núcleos para poder también vincular todos estos distintos temas que estábamos pensando. Entonces se dispusieron como zonas de transición que generan vínculos entre un núcleo y otro. Por ejemplo, desde el primer núcleo, que es el color como sistema, en la transición hacia la siguiente área, que es el de la dimensión táctil, se decidió poner estas telas de mitades de los 60 en donde Puente emula estos diseños del arte precolombino, pero que todavía tienen huellas y rastros de ese trabajo con los sistemas modulares, que por un lado estaban vinculadas con sus búsquedas analíticas sobre el color, pero que a su vez se conectaban con los planteos de los diseños de los textiles precolombinos. Del mismo modo, al salir del núcleo de la dimensión táctil y entrar en el área de signos, códigos y lenguajes, tenemos una obra, como por ejemplo Líneas de Nazca, que establece una dimensión sensorial y material muy fuerte desde el trazo de la obra, pero a su vez también, al reparar en el título de la obra, que es Líneas de Nazca, también se establece una relación muy fuerte con el siguiente núcleo, que es el de los códigos y los signos. Y de ese mismo modo, también cuando salimos del área de los códigos, signos y lenguajes, el pensar a la arquitectura como un sistema de códigos de transmisión universal, genera una transición hacia el área de la construcción del espacio, en donde la arquitectura, por supuesto, tiene un rol protagónico. Esas arquitecturas precolombinas que Puente reproduce en varias de sus obras de los años 90, por supuesto, tienen un lugar destacado dentro del núcleo de la construcción del espacio. María Teresa Constantín, que es la coordinadora del espacio de arte de la Fundación OSDE, tenía un vínculo, una relación bastante estrecha con Alejandro Puente, y ya desde los últimos años, en los que Alejandro todavía vivía, existía, tenían el proyecto de hacer una muestra suya acá en el espacio. En 2013 fallece Alejandro, y es más o menos por esa época cuando Teresa me contacta para proponerme si yo me quería hacer cargo de la investigación y la curaduría de la muestra, algo que yo acepté con muchísimo placer, porque, bueno, Puente es realmente uno de los grandes representantes de la abstracción de la segunda mitad del siglo XX, y es alguien que, si bien esta no es una muestra retrospectiva, es un artista al que se le debía una muestra importante que nos permitiera percibir de manera panorámica toda su producción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.